último bloque de signos y recuerden los espero el día lunes a las 7 y media en el face live de correo del diario correo solamente tienen que traer enlace del diario y van a tener su horóscopo en vivo y en directo vamos con los amigos vamos con los amigos de sagitario sagitario dios mío dice que estás haciendo muchos viajes y sale la carta del éxito después de un fin de semana que estamos bueno todavía te falta de un fin de semana donde te veo sobre todas las damas jalándose las mechas peleando con la pareja o como que no hay paciencia pero profesionalmente empezando un día lunes muy bien lleno de éxitos totales entonces de repente por ahí es ahumar un poquito para calmar la presión no discutir sagitario tienes un carácter bastante complicado no te olvides de eso y sobre todo tener paciencia con los más pequeños que ellos culpa no tienen ni las mascotas tampoco de tu carácter así que si cogiste una pareja que no tiene paciencia que se puede hacer vamos con los amigos de capricornio capricornio estás pensando este fin de semana de repente irte a dar una vuelta yo sí sería de la idea porque mira cómo tiene en la cabeza capricornio ha sido como días has dejado como que días muy pesados todavía no ves claridad en cuestión laboral y como que estás todo atormentado o atormentada la carta de la conclusión en una relación indica que todavía no tomes todavía no tomes una decisión porque podría pesarte así que cuando sale el creador indica protección divina trata de orar rezar como quieras pero trata de meditar que estás haciendo bien y mal vamos con acuario acuario le sale la carta del mundo muchas acuarianas o acuarianos de repente han tomado sus maletas y se han ido fuera del país mientras que otros que están fuera del país están tratando de regresar la carta del mundo siempre indica que vas a conocer gente nueva por ahí alguien te va a presentar un extranjero prepárate florecimiento bastante a la vista y esta carta para comenzando un lunes indica laboralmente exitoso y por último nos vamos con piscis piscis sale con la carta dándole la espalda a la esquizofrenia lo malo ya que mira piscis a la armonía al sentimiento al matrimonio a la relación al hogar muy buena luz en su corazón y se desprende el sentimiento la carta de la nueva aventura habla de que te van a proponer de repente si estás elaborando algún tipo de proyecto muy interesante para ti pero si no estás buscando trabajo el día lunes vas a pasar alguna prueba que te va ayudar a estabilizarte yo te veo trabajando